3, 2, 1, tiempo ¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica ¡SUDAMERICA! Hola, 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 hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano En el día de hoy traemos una nueva reacción, un nuevo análisis a un jugador elegante Por eso hoy me puse la chomba, me vestí elegante para la ocasión, me puse los anteojos de reacciones Me acomodé un poquitito el pelo, está medio descontrolado igual de todas maneras Y venimos a reaccionar a un jugador ecuatoriano que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo Que lo venían pidiendo mucho también, ya sé que parece un latiguillo el decir lo venían pidiendo mucho Pero este es un jugador que lo venían pidiendo mucho en todos los videos que subíamos Che, reaccionen a Dieguito Palacios, al Chiqui Palacios, nosotros le decimos el Chiqui El Chiqui Palacios, reaccionen al Chiqui Palacios Bueno, hoy traemos la reacción al Chiqui Palacios Es el lateral izquierdo de Ecuador que tiene mucha proyección a futuro Que ya tiene más de 69 partidos en primera división, que ha marcado goles también Que tiene 7 asistencias, mucha estadística que tiene el Chiqui Palacios Y que sin duda va a ser el lateral izquierdo del futuro de Ecuador ¿Viene para reemplazar a jugadores como Valencia? No viene a reemplazarlos, viene a ayudarlos, viene a formar parte de un equipo así Viene a formar parte quizás un lateral de cada lado, Valencia de un lado y el Chiqui Palacios de otro Lo cierto es que tiene mucho por delante, tiene mucha carrera para adelante a futuro Tiene nivel europeo, quiero decirlo que tiene nivel europeo Y en estos momentos se encuentra la MLS Así que, nada Ya hicimos el análisis Antes de ir con la reacción Les quiero pedir a todos que vayan abajo y se suscriban Y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos Nos dimos cuenta que casi el 90% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita Y no lo sabemos por qué Si es Sudamérica Vamos muchachos, activen ahí Vayan a activar la campanita Y como no, dejen un me gusta Si tienen ganas, si no tienen ganas, no pasa nada, no nos molesta Y comenten Qué les va a parecer este jugador Ahora sí, vamos a ir con la reacción Ponemos play al Chiqui Palacios En estos momentos lo vemos en el William Que es un equipo de la liga holandesa Equipo en el que estuvo a préstamo Volvió a su préstamo al AUCAS Y el AUCAS lo vendió a Los Ángeles FC Que a Los Ángeles FC, mejor dicho Que es de la MLS En estos momentos se encuentra militando en la MLS Como les digo, un lateral izquierdo con galera y bastón Fíjense cómo sale jugando Cómo sale jugando Tranquilo Con mucha tranquilidad No tiene presión La suelta tranquilo Tiene un centro milimétrico al pecho del delantero Define mal el delantero Pero quiero que se fijen estas cosas El toque y voy a buscar Ay, el enganche que acaba de tirar mamita Qué enganche que acaba de tirar Me encanta Toco, voy a buscar otra vez Paso en velocidad Mucha velocidad tiene el Chiqui Palacios Un metro sesenta y nueve Mide Debutó en la selección ecuatoriana mayor El año 2018 En un partido frente a Qatar Un amistoso que perdió Ecuador Cuatro a tres Si no me equivoco Y bueno, ya tiene más de cinco partidos en la primera división También ha jugado en la sub-20 La sub-20 recordemos que compitió de igual a igual en el sudamericano acá Acá en Argentina no, me refiero acá en Sudamérica Se jugó el sudamericano sub-20 Y ha dejado una buena imagen el Chiqui Palacios Que despertó el interés de equipos como el Real Madrid, por ejemplo Tiene mucho por delante, como les digo Fíjense la capacidad que tiene al atacar Cómo tiene en la cabeza el dibujo táctico en el ataque Corre, va a buscar la pelota Tiene mucha velocidad Mucha velocidad Engancha Ay, cómo lo conozco, ¿eh? Cómo lo conozco Dos minutos de reacción y ya lo conozco Cambio de frente Lo tiene también Fíjense el cambio de frente que acaba de tirar Engancha al medio o tira al centro Tira al centro Gran centro Golazo Ya está Listo Ya está, ya está Ya está Excelente centro de lateral Un centro de lateral Fue un centro de lateral Literal O sea Literal que La calidad con la que tira los centros El Chiqui Palacios No, no No hay vuelta que darle Es un excelente jugador Tiene mucho por delante, como decimos Y Ah, el centro acaba de tirar, ¿no? Sí Pasó en velocidad Tiró al centro La pinchó muy bien Se la puso en el pie Al mediocampista Si no me equivoco El William 2 Acá otra vez Otro centro más Otro centro más A la cabeza Golazo Yo quiero destacar una cosa Fíjense cómo tocó al medio Ahí otra vez Y Nos falta Nunca tiene que faltar acá La garra sudamericana Al piso cuando hay que ir Al piso Escupí todo el micrófono Perdón Al piso cuando hay que ir Y acá ya venimos con el sub 20 Creo que fue el mundial sub 20 Si no me equivoco Fíjense cómo pasa No sé No sé Que patee más Ya sé que no me va a escuchar ¿No? Pero estaba necesitando eso Acá centro creo que saltó a cabecear Gonzalo Plata Ganó de cabeza Plata Otro jugador que ya hemos reaccionado Que hemos hecho un video de 5 cosas que no sabías de Si quieren que hagamos un 5 cosas que no sabías de Otro jugador ecuatoriano Abajo en los comentarios No Espectacular La calidad que tiene este muchacho Para patear al arco Eso de campana Era un golazo eso A ver defendiendo Vamos a ver cómo defiende No, 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 no En velocidad a Chiqui Olvídate En velocidad Olvídate que lo pase 21 años Tiene 1,69 Es bastante ágil Rápido Le gusta el Chiche Le gusta el Chiche Lo vemos acá enganchando mucho Bicicleta Tira De todo Y tiene Como les digo siempre Hay algo que destaco mucho de Ecuador Que tiene una capacidad atlética O sea de correr Y de rendir los 90 minutos Que no cualquiera Tiene acá lindo centro otra vez Golazo Lástima que lo anularon Un golazo de campana era otra vez A ver Baja de cabeza Ataca Centro al área otra vez Solito Bueno Mal cabezazo de campana Pobre campana Hasta ahora no metió ninguna De todas las jugadas Que pusieron del Chiqui Uy no Que hijo de puta Lástima el centro Que lo tiró al cuerpo Ah pero la recupera La recupera Bien Huevo Chiqui No sé si es el apodo De Chiqui Pero bueno Nosotros le decimos Chiqui Inventamos apodos acá Bien pateado Otra vez bien probado Estamos viendo que Prueba mucho De afuera del área Y eso me gusta Eso me gusta Porque en los laterales Por lo general No prueban tanto Afuera del área Y es una posibilidad De llegar al gol Que los laterales Prueben de afuera Lo que si hace Tira muchos Muchos centros Y muy buenos centros Además Si no me equivoco Este es el partido Que pierde El jugador Contra Italia Gran centro Ay Campana otra vez Lo van a dejar mal parado A campana Pero igual Para los que quieran Pueden ir a ver El video La reacción que hicimos A campana Otra vez centro Gana el día de cabeza Va el chiqui de vuelta Acá recuperando Recuperando No lo pueden pasar No lo pueden pasar Es una torre Es una Es una muralla El chiqui palacio Otra vez A ver Lo van a atacar Por el lado izquierdo Fíjense Un detalle técnico Que es que te encierra O sea Te hace Te hace Obligar A salir para adentro Eso es un detalle técnico De él Sabe que su mejor perfil Es el lado derecho O sea Para salir a presionar Y dejar Que no pase por la banda Entonces Te hace Te hace obligar A que vayas para adentro Vamos a verlo de vuelta acá Fíjense Cierra bien Cierra bien la línea Para que no lo pasen por ahí Y te hace obligatoriamente Ir para adentro Eso es un detalle técnico Muy bueno De los laterales En algunos casos Te obligan a cerrarte a la línea Ya que te acorralan Y te salen a A tirar el guadañazo Y otra es Dejarlo que pase para adentro O sea Que no se vaya por afuera Que no desborde Y tira el centro Entonces te hace Obligatoriamente Ir para adentro Un detalle técnico Para marcar Que está bueno En los laterales Así que hasta ahí Sudamericano Es la reacción Del día de hoy La reacción A Diego El Chiqui Palacios Un nuevo jugador Un nuevo jugador Sudamericano Que promete Y mucho Una nueva promesa Como siempre traemos acá Jugadores que prometen Talentos olvidados Jugadores que ya se retiraron Bueno En este caso Tocó una nueva promesa Una promesa futuro Que sin dudas Va a ser el lateral Izquierdo titular De la selección ecuatoriana De acá A los próximos 10 años Quizás Bueno Veremos Veremos si sigue Con esta constancia El Chiqui Palacios En la MLS O si pega el salto Y se va a Europa No sé Lo veremos Lo cierto es que Es un excelente jugador Esperamos que les haya gustado mucho Recuerden dejar su opinión Acá abajo en los comentarios Dejar un me gusta Suscribirse al canal Si son nuevos Por supuesto que sí Y como no Los esperamos En una nueva reacción Mañana Así que gracias Sudamericanos Por todo el apoyo Que están dando Como les decimos siempre Los queremos mucho Les agradecemos de todo corazón Y ahora sí Nos veremos Mañana En una nueva reacción Chau chau Chau